... ...un programa mitad de este mundo, mitad del más allá. Hoy nuestra investigación se centra en conocer si según los datos de que disponemos existen testimonios de que en efecto hay vida después de la vida. Un asunto nada fácil de abordar cuando se hace desde un punto de vista riguroso y objetivo. La posibilidad de la existencia de un espíritu inmortal que perdura más allá de la muerte del cuerpo físico viene de muy lejos. Sin embargo, en las últimas tres décadas el interés se ha disparado. El mérito es del acreditado psiquiatra norteamericano Raymond Moody. La publicación de su libro Vida después de la vida, donde se recogen numerosos testimonios de personas que relatan experiencias en situaciones de muerte aparente, marcan un antes y un después en este misterio. Para analizar, descubrir y saber qué hay más allá de la vida, contamos hoy con unos invitados de lujo. Existen numerosas personas que afirman que hay vida después de la vida. ¿Son experiencias reales o son fruto de la imaginación? ¿Pueden probarse? Los estudiosos no acaban de ponerse de acuerdo, pero cada vez son más los que se inclinan a pensar que se trata de experiencias reales. Los testimonios que van a escuchar en este trabajo que hemos realizado para ustedes dan mucho que pensar. Quedé flotando como si fuera una burbuja, sentía una sensación de que yo era mucho más amplio, más grande de lo que soy ahora y empecé a desplazarme en ese estado de ingravidez y a tener unas sensaciones totalmente diferentes, sobre todo una sensación de alegría, de paz, de felicidad. Y a partir de ese momento empezaron a transcurrir las imágenes de mi vida a una velocidad tremenda, los hechos más relevantes desde el momento en que me había pasado esta experiencia hasta mi infancia. Eran como clichés fotográficos donde yo me observaba como si yo estuviese viendo toda la película de mi vida. Te subes para arriba y flotas y te entra una paz tremenda. Después de una experiencia de este tipo no temes lo más mínimo a la muerte y el que sufre de verdad es el que se queda aquí. ¿Son suficientes estos testimonios para poder afirmar que existe vida después de la muerte? Desde que Raymond Moody, el prestigioso psiquiatra norteamericano, comenzara a estudiar estas experiencias, el número de casos se ha multiplicado. Yo me estaba viendo a mí mismo un metro y medio por bajo mío. Después de esa visión me encontré en un lugar absolutamente fantástico, en el que no tenía ni frío, ni calor, ni miedo, me sentía protegido. Yo estaba en la gloria y lo que hay ahí arriba es como lo que hay aquí abajo, exactamente igual. Solamente que ahí se vive una armonía. Entonces cuando pronuncí un grito profundo, sin palabras, de no quiero estar aquí, es cuando sentí una especie de brazos, que no eran brazos, pero la sensación es como cuando alguien te abraza por aquí el pecho y por aquí por la cintura y tiró con muchísima fuerza. Entonces de repente abrí los ojos y ya merecía la pena todo. Había vuelto a la vida. Y salen de esa situación con una convicción absoluta de que hay un más allá y de que es algo felicísimo lo que han vivido y quieren volver. A falta de una respuesta científica, la pregunta sigue en el aire. ¿Hay algo después de la muerte? Raymond Moody, doctor en medicina, profesor y doctor en filosofía por la Universidad de Virginia, escuchó durante un seminario al profesor John Marshall hablar acerca de la muerte. En concreto, sobre el caso de un hombre que había sido declarado muerto por neumonía doble y luego había resucitado felizmente. Desde entonces, la investigación sobre la vida después de la muerte no ha cesado. Los casos se multiplican y las teorías son diversas. Para andar en esta experiencia contamos con la presencia de don Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Este es el número que está ahora en los kioscos que pueden ustedes consultar. Entre otras cosas, trae un magnífico artículo sobre el psico killer. Y también autor de este libro, Los poderes ocultos de la mente. Don Enrique, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Es un auténtico placer tenerle. El placer es mío, don Francisco. Don Enrique de Vicente, vamos al glano. ¿Hay vida después de la muerte? Para mí sí. ¿Sin duda? Para mí, sin duda. Pero es una cuestión de creencias y de evidencias, de interpretación de evidencias. Es decir, no podemos afirmar que haya pruebas científicas de ningún tipo, incuestionables, de que exista vida después de la muerte. ¿Desde cuándo se tiene noticia, don Enrique, sobre experiencias en el umbral de la muerte? Realmente, si escarrabamos en la antigüedad, en escritos muy antiguos, hay experiencias muy similares a las que se nos cuentan actualmente. Pero es realmente en el siglo XIX, cuando hay varia gente que empieza a investigar. Por ejemplo, hay un alpinista, Albert Heim, que a raíz de haber experimentado una caída, él empezó a estudiar el caso de muchos alpinistas y gente de montaña, que habían experimentado caídas y descubrió una serie de similitudes. Vio cómo cambiaba totalmente la percepción, cómo la mayoría de ellos veían la película de su vida en un instante y cómo su percepción se ampliaba. Pero no hablaba él del túnel. Tardó mucho en hablarse del túnel, realmente no se habló del túnel hasta la llegada de Raymond Moody. Y sólo en ese momento se comprobó que en muchas visiones de la antigüedad, por ejemplo, en visiones como las de San Patricio, que describe el famoso infierno de San Patrick, es el patrón de los irlandeses, y en un montón de escritos medievales más, se describen experiencias muy similares a las que están comentando las personas, los testigos actuales. También en otros textos, como por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, está la variedad de testimonios que de lo que no hay ninguna duda es de que se trata de una experiencia real para la gente que la ha vivido. Otra cosa es que mucha gente fantasee, y mucha gente que acude lamentablemente a medios de comunicación como la televisión, yo pongo en cuestión su testimonio porque hay una tendencia a fantasear, algo que uno ha vivido, ampliarlo, modificarlo, adornarlo. Sin embargo, yo he entrevistado personalmente, como el caso también de Francisco López e Ivani, hemos entrevistado a muchísima gente, a cientos de testigos, y realmente algunos de los casos que me han contado son asombrosos. Enseguida vamos a ahondar en eso, don Enrique de Vicente, y tendré la oportunidad de contarnos, relatarnos esas experiencias tan interesantes. Francisco López e Ivani, escritor, erudito, y gran conocedor de estos asuntos, está también con nosotros, es nuestro invitado hoy. Bienvenido, don Francisco López e Ivani, autor de este libro, Contra el monopolio de Dios, del cual Raymond Moody, al que hemos citado reiteradamente en este programa, dice, siempre leo con agrado cualquier cosa que escriba Francisco López e Ivani, con cuyo pensamiento me identifico plenamente. Creo que España es muy afortunada de contar con un hombre tan sabio y cabal. Sus reflexiones son un auténtico regalo para los buscadores. López e Ivani, gracias por estar aquí de nuevo. Y le pregunto, ¿hay vida después de la muerte? Hablamos de la muerte como si entendiéramos la vida, pero el enigma ya empieza en la propia vida, que no entendemos. Ni siquiera sabemos si hay vida en la vida. Entonces, es muy compleja esta pregunta, muy compleja. Partimos de supuestos filosóficos, apriorísticos, que nos hacen entender la vida como una realidad. Y nuestro miedo a que esa realidad desaparezca, y nosotros como entidades desaparezcamos, nos hace concebir una vida de otra manera. Pero yo creo que es muy voluntarista esto. A mí me parece que el enigma sigue estando en la vida. Cuando yo le pregunté a Raymond Moody si después de todas las experiencias que había relatado en su libro, tenía miedo a la muerte, me dijo, no, no, la muerte me parece fascinante. Lo que a mí me aterra es la vida. Vamos a ahondar en todo lo que nos está contando hoy nuestro invitado, apreciadísimo, López e Ivani. Pero antes, para avanzar en nuestra indagación, tenemos también a otro invitado, un invitado de excepción. Está en nuestros estudios en Sevilla. Se encuentra allí el doctor Don Enrique Vila, actualmente jefe de medicina preventiva del Hospital Virgen de la Macarena. Y entre sus muchas facetas, tienen sus archivos más de 100 casos de resucitados, personas que han pasado por el famoso túnel, y se lo han contado con todo lujo de detalle. Doctor Vila, bienvenido. Buenas tardes. Bien hallado. Por su experiencia, habrá visto casos de todo tipo. ¿En su opinión, hay vida después de la vida? Científicamente no lo podemos decir. Porque los casos que yo tengo, y los casos que se han estudiado mundialmente, son personas que no han muerto, no han fallecido, o han pasado la transición. Son personas que han estado en una situación límite, en una frontera, pero se recuperan, vienen y nos lo cuentan. No han fallecido. Trasladar esta experiencia a lo que pasa en la muerte real, es muy difícil. Había que ir por otros caminos indirectos. Pero científicamente no podemos afirmarlo, aunque cada uno tenga su creencia particular. ¿Existen, doctor, unas características comunes en el llamado túnel de la muerte? Bueno, existen unas características en toda la experiencia. Desde que sale de su cuerpo, desde que entra del túnel, desde que ve la luz, desde que ve la revisión, desde que tiene contacto con los difuntos, desde que llega a la frontera y vuelve. Prácticamente hay un esquema muy parecido o similar en todos los casos. ¿Cómo es, doctor Vila, el túnel que describen sus pacientes? Bueno, el túnel, pues puede ser, como su nombre indica, una superficie normalmente circular, de una longitud variable, que puede ser ascendente, paralelo o descendente. Normalmente es oscuro, el diámetro es variable, y en los cuales estos sujetos van en este turno sin andar, van como levitando o dando vueltas a los cuerpos. El cuerpo que está en el suelo, en la carretera, en el quirófano, en la cama del hospital, que está allí. Y él está con un nuevo cuerpo, en una situación prácticamente siempre elevada, y está viendo lo que pasa y lo que sucede allí, que después nos lo cuenta y nos lo narra, y todo lo que él nos dice perfectamente coincide con lo que estaba allí sucediendo. También en esta fase, cuando ha salido, que tiene este nuevo cuerpo, normalmente, porque aquí no es todo exactamente igual, puede fallar algún estadio, ser distinto, o un orden distinto, normalmente se encuentra con amigos fallecidos, conocidos, que han fallecido, y lo ven ellos allí perfectamente. Estos fallecidos tienen unas características muy importantes. Primero, normalmente, cuando se aparece, está mucho más joven que cuando fallecieron. Y además, si habían muerto de una enfermedad caquetizante, un cáncer, que se dice vulgarmente, que se quedó consumido, se quedó en los huesos, era solo piel y huesos, cuando aparece el sujeto, está como antes de la enfermedad, mucho más joven. No aparece con esta actitud perfectamente decapitante, aparece normalmente. Doctor Vila, las personas que han pasado por este trance, aseguran ver su propio cuerpo, mirando desde fuera, como si fueran espectadores. ¿Científicamente es esto posible? Pues, mire, usted sí, yo le puedo decir una cosa, esto es una experiencia, esta corpórea, involuntaria, porque él ha salido de su cuerpo, en este fenómeno, de la experiencia cercana a la muerte, ha salido sin proponérselo, se ve fuera, y se ve él allí. Entonces, al principio, está perplejo, asustado, no sabe lo que está pasando, hasta que se va adaptando, a esta nueva situación. Y ellos lo describen, como si fuese una película, en la cual, ellos son un protagonista, otros dicen que es, como si fuese, una obra de teatro, en la cual, ellos son el actor principal, y lo están viendo perfectamente. Doctor Vila, Enseguida vamos a seguir, nuestra investigación, sobre la vida después de la muerte. Es un asunto, con muchos interrogantes, pero será después, de unos minutos, para la publicidad. El viaje astral, el túnel, la luz extraordinaria, el fondo del mismo, el encuentro con seres queridos fallecidos, un ser de una belleza indescriptible, son algunos detalles, de las vivencias, que coinciden, con otras muchas experiencias, cercanas, a la muerte. ¿Qué significan, estas descripciones, de quienes llegaron, hasta el umbral? ¿Son realmente, un anticipo, de lo que nos aguarda, cuando nos muramos? Don Enrique de Vicente, en su libro, Los poderes ocultos de la mente, se hacen algunos, de estos interrogantes. ¿Qué respuestas, hay para algunas, de estas preguntas? Bueno, pues, lo que no hay ninguna duda, es de que es una experiencia, que se produce, dentro del cerebro, es decir, la persona, no ha muerto, y, la experiencia, por lo tanto, se produce, dentro del cerebro, es una experiencia, psíquica, intracerebral. Ahora bien, es una interpretación, de algo, que ha tenido lugar, fuera del cerebro, fuera del cuerpo, o no, o es un mecanismo cerebral. Esta última posibilidad, esta última hipótesis, que es un mecanismo cerebral, la firman toda una serie, de investigadores escépticos, como el doctor Siegel, muchos, sobre todo, gente que han estudiado, a fondo, el efecto de algunas drogas, como la ketamina, y otras muchas, y aseguran, que hay drogas, que producen efectos, muy parecidos, experiencias muy parecidas. La salida del cuerpo, pasearse por la habitación, ver el propio cuerpo tendido, pero es falso. Lo dicen, pero es falso. Quiero decir, cuando uno, estudia a fondo, yo lo hice en su momento, hace muchos años, el efecto de estas drogas, habla con especialistas, y habla al mismo tiempo, con testigos, ve que hay experiencias comunes, pero bueno, es que podemos encontrar, comparaciones con muchas cosas. Por ejemplo, podemos encontrar, comparaciones realmente asombrosas, cuando comparamos, estas experiencias cercanas a la muerte, con las llamadas abducciones, o secuestros, por extraterrestres, o con experiencias, que tienen los chamanes, que son los hombres, brujo, medicina, de las tribus, de todas las épocas, en todo el planeta. Y encontramos experiencias muy comunes, las encontramos también, con multitud de leyendas, con mitos, de todo tipo, etc. Eso quiere decir, que es una misma historia, no necesariamente. Los escépticos, aseguran, que es a raíz, de esas experiencias cerebrales, que es por un mecanismo, que tenemos, y que se activa, en el caso de la muerte, es como un mecanismo de protección, de para hacernos, el deceso más agradable, pues bueno, es como si el cerebro, no se inyectara una droga, tenemos una alucinación, y así, el tránsito hacia la nada, es mucho más grato. Muy interesante lo que dice usted, don Enrique de Vicente. Señor López Eivane, ¿cómo valora la incredulidad, en estos casos? Pues es que este tema, como el tema de Dios, como el tema de los extraterrestres, y como tantos otros, es una cuestión de fe, solo se puede creerlo o no creerlo, pero no hay ningún indicio cierto, que nos haga pensar, que eso es una realidad, trataba de decir eso, en mi intervención anterior. La cuestión aquí está, en que, aunque hablamos de experiencias, vida después de la vida, todas las experiencias, que describe el doctor Moody, o este doctor de Sevilla, que acaba de hablar, han tenido lugar, durante la vida, porque todas esas personas, están vivas, y estuvieron vivas después, por lo tanto, no podemos hablar, de una experiencia, después de la muerte. Se habla con más propiedad, de experiencias cercanas a la muerte, a mí me parece, que la muerte, que nosotros anticipamos, como algo doloroso, el cuerpo, que es tan sabio, ha desarrollado mecanismos, para hacer ese tránsito, dulce y agradable, así nos cuentan, los que han estado allí, por ejemplo, los que se mueren, en el hielo, te va entrando, una dulzura, un supor, que no sientes, y yo creo, que ante un trance, tan brusco, como la pérdida de la vida, las propias endorfinas, del cuerpo, se protegen, y cuando uno se acerca, mucho, en un coma profundo, a esa situación, pues es natural, que como efecto, de esas drogas, en cierto modo, es una forma de drogarse, esta descarga, de endorfinas en el cuerpo, pueda producir, ese tipo de experiencias, que por tanto, es común en casi todos, a mí me interesa más, para acercarnos, a ese fenómeno, del más allá, los contactos, que se tienen con espíritus, Enrique de Vicente, decía antes, que el origen, de este interés, se remontaba a la edad media, pero mucho antes, los griegos, tenían, el oráculo, de los muertos, en Epiro, que era una institución, fantástica, que se ha descubierto, físicamente ahora, este era, un laberinto, de túneles, donde, los candidatos, a entrevistarse, con sus seres, queridos muertos, que era muy importante, en la cultura griega, y está en todos los clásicos, pues pasaban, hasta 40 días, con sus noches, sometidos, a un proceso intenso, de aislamiento, sensorial y social, incluso se han encontrado, muchísimas puntitas, de hashish, que se ve, que lo empleaban, como una fórmula, para facilitar, estas experiencias, finalmente, cuando los sacerdotes, o los cuidadores, juzgaban que estaban preparados, los llevaban a una sala central, donde había un gran recipiente, cauldrum, lo llamaban, un gran caldero, lleno de agua, que es una superficie, reflectante, y en la penumbra, de algunas antorchas, ahí les hacían buscar, el vacío óptico, fijando la mirada, y era justamente ahí, en aquel vacío óptico, donde iba apareciendo, el espíritu, de esa persona, de ese familiar, querido muerto, con el que querían entrevistarse, y ese familiar, venía, y les contaba, infinidades de cosas, y estos hechos, cuando los descubrió, Raymond Moody, y los estudió, fueron, los que le indujeron, a recrearlos, en lo que él llamó, el teatro de la mente, vamos a indagar en eso, no se adelanta usted, en el guión, porque eso lo tenemos, más atrás, vamos a volver sobre ello, pero ahora, en resumidas cuentas, por cerrar la pregunta, creo que, es tan legítima, la credulidad, como la incredulidad, sobre este tema, vamos a indagar sobre eso, estamos totalmente de acuerdo, vamos a indagar, ahora vamos a ir de nuevo, a Sevilla, donde nos escucha, don Enrique Vila, doctor, ¿qué patrón siguen, los pacientes, a los que usted ha entrevistado, cuando relatan, estas experiencias, cercanas a la muerte? Dios nos lo cuenta, bueno, siempre hay que ir, con una cierta cautela, cuando se le pregunta, hay que esperar, que el sujeto se recupere, y hacerle algunas preguntas, de forma indirecta, no llegar al enfermo, y decirle, ¿usted vio el túnel, usted vio la muerte? Bueno, enseguida vamos a ir, de nuevo a Sevilla, ahora tenemos un problema, no podemos escuchar bien, al doctor Vila, doctor, enseguida, estamos con usted, Enrique de Vicente, ¿cree usted añadir algo, a eso que estaba comentando, en este momento, el señor López Seivane? Decía usted, que el espiritismo, ya es un paso más. Claro, estamos totalmente de acuerdo, en cuanto a que hay, tantas razones, para ser escéptico, como para creer, yo simplemente he dicho, que mi conclusión personal, pero no por este caso, por esta experiencia, sino por otras, es que yo creo, y realmente, uno de los motivos, por el que yo creo, que hay una posibilidad, de sobrevivir después de la muerte, es por el estudio, que he realizado, y también, por alguna experiencia, que he tenido, relacionadas, con una de las fases, de estas experiencias, cercanas a la muerte, pero es, una experiencia, que cualquiera puede tener, la mayoría, las hemos tenido, de forma, más o menos accidental, pero hay mucha gente, que lo puede tener, de forma voluntaria, es lo que, mucha gente llama, gente, que lee cosas ocultistas, vieja astral, pero podríamos llamar, mucho más precisamente, una experiencia, extracorporal, es decir, una experiencia, fuera del cuerpo. Me interesa mucho, señor Enrique de Vicente, que le digamos a nuestros espectadores, que esto no es desagradable, ni terrorífico, sino que todos los que cuentan experiencias de este tipo, las cuentan con felicidad, es una experiencia, en la que lo han pasado bien. En el caso de la gente, que ha estado a punto de morirse, y ha pasado esa experiencia, sí, pero no en todos los casos, porque hay un, ahí hay un mito, no, no en todos los casos, al igual que se dice, ah, no existe el infierno, porque la gente va al cielo, etcétera, pues eso no es cierto. Vamos a preguntarle al doctor Vila, doctor, ¿me oye ahora bien? Sí, sí, perfectamente. Quería preguntarle, las experiencias que usted ha tenido, con sus pacientes, en muchas ocasiones, son agradables, ¿verdad doctor? No son terroríficas. Bueno, normalmente todas son agradables o positivas, tengo algunas, que como estabais comentando, podemos llamar experiencias cercanas a la muerte, negativas, en lo cual ya no es tan bonito, tanta luz, tanta paz, tanta tranquilidad, se ven otras causas, y el sujeto, el paciente, o el que ha tenido la experiencia, cuando se recupera, lo pasa mal en algunos casos, ¿eh? ¿Puede haber algún tipo de explicaciones farmacológicas, razones neurológicas, o racionamientos psicológicos en estos hechos? Pues, no, yo he estudiado, pregunté aquí en mi hospital, a los farmacólogos, me dieron, como ha hablado Enrique de Vicente, una lista de todos los fármacos, lo estudié, lo vi, comparé y consulté, y entonces la experiencia con droga es completamente distinta, o con las endorfinas también es distinta, y yo creo que no es un proceso que ha creado el sujeto, porque hay un detalle muy importante, que son los ciegos, los ciegos cuando tienen la experiencia cercana a la muerte, el ciego que normalmente no ve, hay dos tipos de ciego, el ciego de nacimiento que nunca vio, y el ciego que vio, tuvo una enfermedad o un accidente, quedó ciego, los dos cuentan todo lo que sucede en ese momento, con todos los detalles, y coincide, y el ciego no se lo puede inventar, y tampoco pueden ser las endorfinas, le cuesta menos trabajo al ciego que vio, porque tiene conocimiento de lo que es un lápiz, lo que es un vaso, lo que es un blog de nota, lo que es un cuaderno, lo que es una libretta, lo que sea, pero el ciego de nacimiento lo cuenta, porque tiene, pero el ciego de nacimiento tiene un gran problema, con los colores, yo veo con ciego de nacimiento y dice, mire usted, yo no sé lo que es el rojo, el azul, el amarillo y el blanco, eso no lo sé, pero nos cuentan las experiencias, y cuando él nos lo cuenta, en este estado modificado de conciencia, porque como sucede en la experiencia, hay un estado modificado de conciencia, y coincide perfectamente, ahí yo ya prácticamente, aunque caben todas las hipótesis, descarto totalmente las drogas, no sé mi amigo Enrique de Vicente, que opina de eso. Don Enrique Vila, doctor, jefe de medicina preventiva, del hospital Virgen de Almacarena, de Sevilla, en el umbral de la muerte, ¿se pueden controlar los actos, o irremediablemente se vuelve a vida, o llega a la muerte, sin que se pueda hacer nada para evitarlo? Normalmente, ellos llegan en la última fase, ellos dicen que llega a un sitio, que llaman frontera o límite, y que detrás de esa frontera o límite, que puede ser un camino, una verja, un puente, una valla, detrás de eso, hay fallecidos conocidos, que le dicen, no, no, para, para, no es tu momento, y entonces, el sujeto, vuelve a su cuerpo físico, que dejó, ellos dicen, que si pasan a esa frontera, dicen ellos, que ya no volvería. ¿Cuándo regresan a la vida? Pues, cuando ha llegado este estadio, bueno, puede, en cualquier momento de la experiencia, puede volver a su cuerpo físico, entrar en el cuerpo físico, y termina la experiencia. Estas experiencias... Y entonces, se recupera el sujeto. Doctor, ¿aumentan, o disminuyen, el temor a la muerte? Todos, bueno, aquí os voy a hacer una excepción, todos los casos, los ciento y pico, que yo tengo, me dicen, si esto es la muerte, yo me muero ahora mismo, porque eso, paz, tranquilidad, bienestar, y el infierno, ellos dicen que está aquí. Pero, últimamente, y no he encontrado nada, en la literatura, tengo una persona, que tuvo su experiencia, cercana a la muerte, estuvo maravillosamente, volvió, y tuvo una serie, de problemas aquí, en el físico, que el único caso, que yo conozco, en toda la literatura, que intentó suicidarse, y no se suicidó, porque la cogieron a tiempo, y se salvó, es el único caso, que yo conozco, que va en contra, de todo esto, que estamos acostumbrados a ver. Vamos con las conclusiones, de su experiencia, de su trabajo, doctor Vila, una vez estudiados, tantos casos, que han pasado, del umbral de la muerte, ¿a qué conclusiones llega usted? Que la experiencia, para mí, es real, todos cuentan, los mismos patrones, todos cuentan, todos, pero si en cambio, yo me he encontrado, una serie, de cosas distintas, por ejemplo, la luz, dicen que es blanca, y no molesta, yo me he encontrado, luces blancas, que molestan, y me he encontrado, luces rojas, naranjas, y violetas, y últimamente, me estoy encontrando, mucho, me están describiendo, que la luz, es de color azul, normalmente, se ve, una luz, últimamente, en un caso, que he investigado, el sujeto, me cuenta, y se reafirma, que ve, dos luces, perfectamente, después, como ustedes saben, cuando se hace, la revisión de la vida, la vida, llega, esta película, llega hasta el momento, del accidente, pues ahora, se están describiendo, que la película sigue, son los que se llaman, destellos del futuro, yo tengo un señor, que tuvo un infarto, que tuvo la suerte, de cogerla al lado, de un centro de cardiología, se salvó, vio su película, pero la película, siguió para adelante, siguió para adelante, y él me decía, dice, oye, yo vi la película, que fue fuera de España, me traían a España, en un avión, me metían en un avión, iba en una camilla, y me venía, acompañando un azafato, dice, cuando me trajeron a España, venía en el avión, cuál fue mi sorpresa, que el azafato, que venía, al cuidado mío, es el que yo había visto, en esta experiencia, unos días antes, o sea, que aquí están pasando, y están sucediendo, muchísimas cosas. Doctor Enrique Vila, muchas gracias, por su experiencia, y por habernos contado, todas estas cosas, seguimos nuestra investigación. Ahora, estamos hablando, de las experiencias involuntarias, de personas, que se encuentran, en el umbral de la muerte, tiempo es ya, de acercarnos, a otras personas, que voluntariamente, acceden al llamado, teatro de la mente, para entrar en contacto, con los espíritus, el prestigioso, psiquiatra norteamericano, Raymond Moody, ha instalado en su propia casa, un lugar para vivir, este tipo de sensaciones. El oráculo de la muerte, puede tener, más de mil años, Raymond Moody, lo ha reproducido, en su propia casa, y según sus datos, más del 50% de las personas, que se han sometido, a su método, han tenido visiones, de los seres, que querían ver, con nosotros, como decíamos antes, don Francisco López e Ivane, que ha estado allí, es amigo de Raymond Moody, y se ha sometido, a la experiencia, para un encuentro, con sus seres queridos, que fallecieron. Señor López e Ivane, usted ha estado, en ese teatro de la mente, ¿cuál ha sido su experiencia? Yo traté, de entrevistarme, con el espíritu, de mi padre, que había fallecido, muchísimos años antes, y me sometí, al mismo método, que los demás. Antes, yo había tenido oportunidad, esto se hace, de una manera, muy privada, muy individual, es decir, la persona, llega, habla con el doctor, pasa un fin de semana, y hay una serie de requisitos, tiene que traer algún objeto, que ha pertenecido a esa persona, generalmente, se le pide, que durante ese tiempo, esté muy concentrado, como rememorando, y con ese objeto, en las manos, habla a menudo, con el doctor, comentan cosas, hay una preparación psicológica, y finalmente, el momento más privado, es cuando debidamente relajado, el individuo, entra en el teatro de la mente, que es una especie, espejo, en la pared, un sillón victoriano, muy cómodo, donde te recuestas, y todo eso está cerrado, por el techo, y por los lados, con unas cortinas, muy gruesas, de terciopelo negro, de tal manera, que no pasa ninguna luz, y debajo del espejo, hay una velita chiquita, queda una luz, que no se refleja, entonces, así crea el vacío óptico, y la persona, tiene que relajarse, fijar la mirada, tratar de penetrar, a través de ese agujero negro, que es el espejo, y entonces, pasa tiempo, y ahí ocurren cosas, inmediatamente después, de que esa persona, sale de ahí, en la estancia contigua, sin que haya ninguna solución, de continuidad, el doctor la entrevista, a esta persona, y esta persona, de primera mano, le vuelca, lo que ha sido su experiencia, yo he estado presente, en algunos de estos casos, el que más me llamó la atención, fue el de una presentadora, de televisión, muy famosa, y por respeto a ella, no digo el nombre, no era española, ciertamente, pero muy famosa, en Estados Unidos, esta había perdido un hijo, y quería encontrarse con su hijo, entonces, se sometió a la prueba, estuvo todo el fin de semana, y, al salir, yo presencié, como le contó, que había estado muy conmovida, que ella sentía la presencia de su hijo, no lo había visto, pero, estaba un poco decepcionada por eso, pero, satisfecha, porque ella había sentido, que el espíritu de su hijo, estaba próximo, bueno, hablaron un rato, y se marchó al hotel, como dos horas más tarde, llamó por teléfono, muy conmovida, que si podía venir, de inmediato vino, y entonces, escuché de primera mano, como al llegar al hotel, en su habitación, había una persona, sentada en la cama, de espaldas, y, perpleja, se acercó a él, y vio que era su propio hijo, el muerto, y se habían dado un abrazo tremendo, y habían estado hablando de mil cosas, y venía con la mirada transformada, antes había una mirada, con cierta tristeza, ahora, había una alegría, casi exultante, ¿no? Para ella fue absolutamente real, para ella fue absolutamente real, de eso no me cabe la menor duda, estaba tranquila, dice que habían saldado, las pequeñas cuentas pendientes, ese te quiero, que nunca se dijo a tiempo, esas cosas que uno tiene como cargo de conciencia, cuando se le va a alguien, y se sentía satisfecha, sabiendo que su hijo estaba en paz, que algún día se encontraría con él, esa persona estaba transformada, por eso el doctor Mu dice, yo no sé si esto será una experiencia subjetiva, o una realidad absoluta, pero lo que sí sé, es que estas personas se sienten muy bien, y aunque solo sea como terapia, para la aflicción que produce una muerte, pues creo que merece la pena de estudiarse, desde el punto de vista psiquiátrico, casi todos, un 60, un 70% de los que intentaban la prueba, tenían un resultado positivo, que era muy físico, no solamente es que viesen una pantalla, es que esa persona salía de la pantalla, tenía tamaño real, las visiones eran tecnicolor, había abrazos, había contactos, siempre había, lo que se dice ahora, muy buen rollito, es decir, eran unos encuentros muy agradables, muy distendidos, de personas felices que se reencuentran. Volvemos otra vez, señor López e Iván, a un punto muy importante de este programa, y que me interesa mucho que los espectadores, que acten bien. Eran experiencias agradables, felices, en absoluto, para tener miedo, aterrizadoras, en absoluto. En absoluto. La más curiosa de todas, es la que tuvo el propio doctor Moody, que él no ha contado nunca, por ridito y porque le daba vergüenza, como científico y psiquiatra. Él intentó ver a su abuela. Su abuela era una persona muy querida para él, pero con la que había peleado mucho, y cuando murió, él sintió que le faltaban muchas cosas, por decirle. Y a raíz de esto, él mismo trató de tener el encuentro con ella, y fracasó. Pero un día más tarde, cuando estaba sentado en la mecedora de su casa, al sol o viendo él, vive en un antiguo molino, en un viejo molino, estaba ahí sentado y de pronto, alguien abrió la puerta, entró y era su abuela. Dice que estuvieron horas, hablando las cosas que hablan una abuela y su hijo, y que ese encuentro le cambió la vida. Esto relatado por un médico psiquiatra. Él, 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 él. Que dice no haber estado delirando, sino en un acto completamente consciente. Sí, sí, fueron horas y horas y horas. Digo, pero no le preguntaste, se me olvidaron todas las preguntas científicas. Estaba como una persona más, que está viendo a su abuela, y que solo quiere saber cómo está, y qué haces, abuela, y te acuerdas que no te dije, recordando cosas de la infancia. Usted, señor López Eivane, autor de este libro, Contra el monopolio de Dios, es amigo de Raymond Moody, y es recibido en la casa del psiquiatra como un verdadero amigo, con un conocimiento... Bueno, sí, él en la mía también. Somos amigos de muchos años, nos tenemos mucho cariño, mucho respeto, y sí, yo cuando voy a Estados Unidos siempre lo visito. Háblenos de su experiencia, de la experiencia que usted tuvo, cuando intentó ver y hablar con su padre. La mía no fue positiva en el sentido de que yo no vi a mi padre, pero fue interesante en el sentido de que seguí el proceso y vi que en efecto se producían cosas. Una de ellas es como una fuerza que me arrancó de pronto de mí mismo y me hizo sobrevolar, pero con una nitidez extraordinaria, el cementerio de mi pueblo. Incluso veía... Mi padre era sastre y nunca se me había dado... Nunca antes yo había grabado ese detalle, pero de pronto lo vi con un acerico lleno de agujas que siempre llevaban la muñeca. Eso lo vi allí, nunca antes lo había visto, ni lo tenía en la memoria, ni me había recordado. Y muchos detalles que no estaban en mi memoria, yo no era consciente... ¿Usted salió reconfortado de esa experiencia o inquieto? No, inquieto no. Tampoco especialmente reconfortado. Reconfortado. Yo creo que era mal sujeto, porque mi mente estaba mucho más preocupada y mucho más atenta a observar los detalles, el proceso, para poder contar lo que realmente era muy mal. Había elegido un mal muerto porque se ven mucho mejor los muertos recientes que causan aflicción. La aflicción es muy importante, es una emoción que de alguna forma ayuda a la experiencia. Mi padre había muerto hace muchos años, quedaba un recuerdo lejano, y es mucho más difícil que esto se produzca. Entonces... ¿Le dio usted miedo en algún momento? No, miedo no. No, pero no era buen candidato. Es decir, yo iba con las armas del intelecto, y ahí hay que acercarse con las armas de la emoción. Es el sistema límbico el que tiene que funcionar. Y aquí estamos en otro punto, si se me perdona el salto científico, interesante. Hay un psiquiatra americano que ha hecho un estudio muy profundo y muy serio sobre todos estos casos, que para él son comparables, ¿no? en las visiones de este tipo, los avistamientos extraterrestres, y tantas otras experiencias de tipo parapsicológico. Y parece que hay un prototipo de personas con cierta predisposición a tener este tipo de experiencias, ¿no? Y son aquellas personas que les gusta lo mágico, que se sienten muy atraídas por las religiones, por los misterios, por las cosas de la fe. Y si nos enseña la psicología moderna... Te estoy refiriendo al doctor Kenneth Ring. Sí, a Kenneth. Sí, pero él llega a la conclusión de que son personas que les gusta lo mágico, etcétera, etcétera, porque los estudios que se han hecho, por el contrario, demuestran que la gente que tiene propensión a tener experiencias cercanas a la muerte es gente que no ha leído sobre el tema. O sea, la gente que está bien informada, eso lo dejó bien fundamentado no solo Kenneth Ring, sino la asociación a la que yo he pertenecido, que creó Kenneth Ring y que ha dirigido también Raymond Moody, de que, por el contrario, la gente que ha leído sobre estos temas, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, no recuerdan todo este tipo de imágenes, la inmensa mayoría. O sea, es difícil realmente atribuirlo, según los estudios que han hecho, a la fantasía. Otra cosa es que haya esos paralelismos que yo antes he mencionado. Vamos a añadir una nueva opinión a este tema tan polémico. Las formas de pensar son muy diversas cuando se habla sobre el más allá. Gonzalo Puente Ojea, que fue asesor del Vaticano hace unos años, escuchemos lo que dice al respecto. El pensar que hay algo que sale del cuerpo, bueno, esto sencillamente es una interpretación, esto no está dado entre los datos. Entre los datos sí se está dado que la conciencia asume hechos de conciencia que no controla y que le representan una serie de imágenes, etc. Lo que está muy claro es que las salidas del cuerpo en forma de algo distinto al cuerpo, que sería más o menos inmaterial, que tendría el carácter de un fantasma astral o de lo que sea, eso es, a mi juicio, y respeto la opinión de los demás, y aquí yo no insulto a nadie, como tampoco insulté antes, me parece charlatanería pseudocientífica. Don Gonzalo es escéptico, es escéptico. O sea, es tan charlatanería lo que él está diciendo o más que lo otro, ¿por qué? Porque se habla de una experiencia científica concreta, que es que hay gente que cree, que sale fuera del cuerpo, que cree en esas experiencias cercanas a la muerte o en otras circunstancias, y que esto es un hecho, lo otro es una opinión, es un hecho, describen desde ese punto de vista exterior lo que está sucediendo y lo describen con precisión. Se ha comprobado como gente operada que han sufrido operaciones de corazón, han dado una descripción detalladísima de cuáles han sido los procedimientos de reanimación a los que han sido sometidos, describiendo mecanismos, comentarios, chistes o actos que hacía el personal sanitario que había a su alrededor, que cuando se ha leído, se ha hecho un protocolo de la operación, se ha entrevistado al personal, han respondido asombrados que era así. Ahora, eso implica que haya algo, alma, conciencia, llamémoslo como sea, que realmente se exterioriza del cuerpo y por lo tanto puede sobrevivir después de la muerte, no, eso es materia opinable. Porque hay una explicación... Hay que tener en cuenta que cuando hablamos... Yo no desprecio en absoluto, respeto mucho a Puente Ojea, que es muy serio e intelectual, y no ha dicho ninguna tontería, porque no olvidemos que cuando hablamos... Pero él dice que son charlatanerías. Pero bueno... Y él considera, perdóname, charlatanería la parapsicología y eso no es así. Escuchemos... Adelante, podemos ver eso de la misma manera y sin que tengamos que salir del cuerpo. Es decir, nuestra mente es muy poliédrica y puede ver el dado por arriba, por abajo, por los lados, según como nos coloquemos dentro de nuestra propia mente. Entonces, salir del cuerpo es una metáfora. Y cuando hablamos del más allá, estamos hablando también de otra metáfora, temporal y espacial, ¿no? El más allá es una palabra que puede ser temporal y puede ser espacial también. Pero en realidad, lo que ocurre después de la muerte se nos escapa, porque es que no entendemos ni siquiera la vida. A lo mejor la vida no es más que un sueño. Pero aquí es importante, señor López Eivane, fijar algo que seguiremos indagando inmediatamente, aunque sin afán de pontificar en el misterio que rodea la vida. Será dentro de unos minutos, después de estos consejos publicitarios. De vuelta en Código Rojo, les recuerdo que pueden participar en este programa enviando sus mensajes con sus opiniones al 5506 o llamándonos a nuestra línea de participación 902-013536, abierta a las 24 horas del día. En las tres últimas décadas, el interés por las experiencias cercanas a la muerte han aumentado tanto en la clase científica como en la gente de a pie. Se trata de una preocupación muy extendida. En una encuesta realizada en los Estados Unidos se comprobó que uno de cada 19 adultos había tenido este tipo de experiencias. Don Enrique de Vicente, parece un número muy elevado. Sí, es elevado porque probablemente si esa encuesta que yo reflejé y que estudié a fondo la encuesta Gallup se hiciera en España, probablemente la figura, el porcentaje que diera, fuera más bajo. Hay una propensión realmente entre el público norteamericano a todo lo maravilloso, a todo lo religioso. Es un pueblo muy religioso, donde han surgido cientos, por no decir miles, de grupos religiosos de todo tipo y esto sigue siendo así. Entonces también hay una propensión superior a otras partes del mundo a creer en fantasmas y también a creer que se han tenido este tipo de experiencias. ¿Por qué digo creer? Bueno, pues porque pienso que tiene mucho de creencia y que tiene mucho no solo de creencia, sino sobre todo de apertura a la experiencia. Me explico. Cuando hablamos antes de que con el doctor Vila, de que había una mayoría de gente que tenía experiencias positivas y solo una minoría que tenía experiencias negativas, yo eso lo atribuyo a lo siguiente. Realmente hay una experiencia psíquica que se tiene en ese estado en el que se está entre aquí y el otro lado, pero que uno las tiene aquí, dentro del cerebro. Ahora bien, esas experiencias son realmente la interpretación que ha tenido lugar en la frontera, digamos, fuera del cuerpo. Yo me inclino por una serie de motivos que habría que detallar a pensar que sí. Y en ese caso, ¿por qué son experiencias todas positivas y de repente hay que escarbar para encontrar algunas negativas? Por algo muy simple, porque yo creo que hay muchísima más gente que tiene esas experiencias pero que no las recuerda. Esto se comprueba cuando se estudian casos con detenimiento, que el cerebro, la conciencia, como nos ocurre con los sueños o como nos ocurre con la infancia, que tendemos a rechazar, a repudiar, a reprimir los hechos traumáticos en nuestra infancia. Y también sueños negativos en muchas ocasiones los reprimimos. De la misma manera, yo creo que hay mucha gente que ha tenido experiencias negativas y por un lado su conciencia tiende a reprimirlo, a no expresarlo, y por otro lado tampoco se tiende a contar. Porque, ¿acaso resulta agradable decir que se ha estado en el infierno? No. Me resulta necesario recuperar algo del bloque anterior. Hablábamos de que muchas de estas expresiones son agradables. Me interesa mucho que los espectadores sepan que no estamos hablando aquí de la muerte como si fuera una fiesta. Pero sí que es cierto que de aquí se pueden sacar cosas positivas. En absoluto, nuevos miedos ni más prevenciones, sino el hecho de tenerle cada vez menos miedo a la muerte. Totalmente. Es más, se ve que la gente que tiene experiencias negativas, digamos de tipo infernal, es gente con una gran carga de temor, de miedo, de culpabilidad. Que esas experiencias a fin de cuentas tienen que ver mucho con lo que nosotros llevamos dentro. Es decir, nosotros somos los jueces de nosotros mismos. El cielo, el cielo realmente está aquí, está dentro de nosotros mismos. Esa no es la conclusión de los escépticos, es la conclusión de gente seria como el doctor Kennerrin y otros que han estudiado esas experiencias. Es la mente la que moldea todo eso. Es la mente realmente la que produce los demonios que vemos en ese tránsito al más allá. Y eso no lo digo yo ni lo dicen los científicos, eso lo dicen los tibetanos. Los tibetanos realmente, los budistas tibetanos, y eso lo conoce bien Francisco López Eivane, hablan de que todos esos fantasmas, todos esos demonios que hay en el tránsito al más allá, son producto de la mente del sujeto. Y que por lo tanto depende del dominio que uno tenga de la propia mente, el que surgen más o menos fantasmas. Lo fundamental... Miedo a la muerte, eso es lo que buscamos aquí, más tranquilidad, sosiego con el conocimiento. Señor López Eivane, háblenos de su amigo Raymond Moody. ¿Cómo es? Es un hombre excepcional en muchos aspectos. Se le ha presentado aquí como psiquiatra, doctor en medicina, doctor en filosofía, pero además es doctor en historia antigua, es doctor en psicología, y ahora tiene la única o la primera cátedra que existe en el mundo de estudios de la conciencia, que está en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Además de todo eso, se diría que es un gran intelectual, un gran científico, él siempre dice que su mayor vocación en la vida es ser un payaso y hacer reír a la gente. Es un hombre muy tímido, extraordinariamente respetuoso con la gente, muy riguroso, muy serio, y con una mente que ve lo que otros no ven en la misma cosa. que ha vendido millones de ejemplares de su obra Vida después de la vida. 15 millones, Iván. 15 millones. Según su acreditada opinión, la suya, señor López e Iván, ¿es posible la comunicación con los muertos? A mí es que me parecen, vamos a ver, yo querría explicar brevemente algo, a mí me parece que existen dos tipos de realidad. Una es la realidad común que todos vemos, esto es un vaso de agua y todos lo vemos y estamos de acuerdo y es una realidad compartida, muy sólida. Pero hay otra realidad subjetiva e individual, por ejemplo, en los sueños. Yo he soñado algo y lo cuento y todo el mundo me escucha como diciendo, ah, sí, sí, qué divertido, pero solo es mi realidad, nadie lo toma en serio. Entonces, como en los sueños, este otro tipo de experiencias individuales son muy subjetivas y pertenecen a este espectro de la realidad que no se puede considerar como una realidad compartida. Y lo que ocurre, por ejemplo, cuando esas personas se encontraban con sus espíritus, si yo hubiera estado delante yo no vería el espíritu, solo lo ven ellos. Cuando un evidente ve a la Virgen, si yo estoy delante yo no veo a la Virgen, solo lo ven ellas. Son experiencias muy individuales que yo creo que tienen que ver, es decir, a los muertos y a las vírgenes y a los extraterrestres se les ve dentro de la propia cabeza y por lo tanto no es una experiencia compartida. Y sin embargo, quien la experimenta la toma por cierta porque para esa persona como cuando sueñas, mientras estás soñando lo que sueñas es cierto, es tu realidad. Y yo creo que habría que distinguir esto para no confundir las cosas. Donorrique Vicente, que quería intervenir. Bueno, yo tengo que disentir un poco de Francisco López Silván, pese a todo lo que he compartido con él, gracias a él he conocido y he tratado a fondo al doctor Moody, que es un individuo genial como él ha dicho, y es que hay experiencias, estas experiencias cercanas a la muerte efectivamente no son compartidas, pero hay otras experiencias muy próximas a estas que sí son compartidas. Las experiencias que se producen en torno a la agonía. Y esas experiencias han sido estudiadas desde el siglo XIX, ya por diferentes, sobre todo a principios del XX y a lo largo de todo el XX, por diferentes médicos e investigadores de todo tipo. Son experiencias que tiene el moribundo. Por ejemplo, el moribundo ve en el momento que está teniendo la agonía en los días previos, en las horas previas, ve cómo se acercan parientes suyos fallecidos a prepararle para conducirle al más allá. Pero en ocasiones él ignora que esas personas que vienen han fallecido. Dicen, ah, pero si está también el primo José Antonio. Y él piensa que el primo José Antonio está vivo porque le han ocultado el hecho de que ha muerto durante el mes que ha tenido de agonía para no preocuparle más. Pero lo asombroso es que no sólo ve eso o no sólo escucha lo que se llama la música de las esferas, una música extraña, sino que gente que hay alrededor suyo, familiares, enfermeras, gente que hay a su alrededor, ve esas cosas en ocasiones. Ven en ocasiones esas apariciones, escuchan esa música, captan determinados olores, incluso perciben determinadas luminosidades. Esto es algo que ha sido suficientemente documentado y que nos está hablando de algo, al menos si es una alucinación, una alucinación compartida. Yo más que por una alucinación me inclino por pensar que en el momento de la muerte se abre algo así como una brecha entre dos mundos y de alguna manera en ese momento que se está abriendo la brecha hay algo del otro mundo que se cuela en este y que es percibido por otra gente, mucho más interesante, percibido de forma asombrosa por animales. Ha habido reacción en animales increíble. Por ejemplo, durante una agonía un perro que se ha puesto a hacer el mismo tipo de ladridos, movimientos, etcétera, que hacía cuando estaba su ama que falleció y en ese momento está diciendo el moribundo que su mujer es una de las que viene a recogerlo. Es una experiencia realmente fascinante sobre todo cuando te la cuenta la gente que la ha vivido. El concepto de muerte hay diferentes formas de entenderlo. Escuchen cómo lo explica una de las personas que ha atravesado el famoso túnel. Comprendí que a partir de esa experiencia pues que la muerte no existe, que simplemente que es un cambio, un cambio de pasar de una dimensión a otra, de un estado físico a otra dimensión. Si como parece el miedo a la muerte disminuye cuando se traspasa el umbral, ¿debemos seguir teniendo miedo? En absoluto. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte y como decía López-Sevanez no hay que tenerle miedo a la vida. Realmente el grave problema del ser humano lo que le impide ser libre es el vivir atenazado constantemente por miedos. Vivimos en el futuro, en el pasado con temores de lo que nos sucedió y nos puede volver a suceder y vivimos ajenos al presente. No hay nada más maravilloso y no hay nada más difícil también y no hay nada más satisfactorio que vivir el presente libres de miedo de todo tipo y sobre todo de miedos a la muerte. Es curioso pero la gente más escéptica que miran estos temas con más prevención son los que más miedo tienen a la muerte. Hay gente que dicen me da mucho yuyu hablar de esas cosas. ¿Sirve para entender la vida perderle el miedo a la muerte? Para mí totalmente. O sea, el perderle el miedo a la muerte nos permite gozar realmente más de esta vida porque nos impide vivir pensando en el futuro vivir pensando en temores pero los temores yo creo que son hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte pero hay otra gente que le tiene miedo al futuro a la enfermedad a la desgracia a la ruina a una vejez penosa cualquier cosa de esa lo único que hace es impedirnos vivir. Importante tomar nota de esto que ha dicho el señor Don Enrique de Vicente señor López e Ivani le pido la máxima sinceridad ¿ha cambiado su forma de ver la vida desde que estuvo en el teatro de la mente de Raymond Moody en Alabama? Ese hecho realmente en sí no pero sí mi vida mi manera de entender la vida cambia cada día cada instante cada segundo es un aprendizaje constante en un proceso que globalmente llamamos madurez y yo he habido una época en mi vida que como Enrique ahora me estaba muy convencido de que había algo de nosotros que sobrevivía me parecía que la reencarnación era la cosa más inteligente y mejor urdida que había oído jamás ¿Usted creía en la reencarnación? En cierta manera sí porque yo pensaba que no creía yo pensaba que sabía que existía ¿Ha dejado de creer? No he dejado de engañarme a mí mismo y me doy cuenta de que si quito ese puntito de fe que yo le añadía hay muchas preguntas difíciles de solucionar no quiero decir que sea un descreído pero me pregunto por ejemplo cosas muy simples ¿qué o quién se reencarna? ¿la personalidad? la individualidad y empiezas a buscar las respuestas y no las encuentras porque la personalidad tiene mucho que ver con el contexto actual y eso se pierde ¿Usted está apaciguado con respecto al miedo a la muerte? Sí, eso total yo digamos que en lo personal sí yo le he perdido el miedo a la muerte hace muchísimo tiempo Don Enrique de Vicente ¿qué opinión tiene usted sobre el teatro de la mente de Raymond Moody? Bueno a mí me parece uno de los mecanismos uno más de los muchos mecanismos pero es un método efectivo no lo sé porque yo no lo he experimentado y realmente no lo he experimentado porque no he querido aprovechar la oportunidad que me ha ofrecido el doctor Moody en una ocasión cuando estábamos en Canadá fue en un congreso mundial en Canadá pues fue la primera vez que tú viajaste te fuiste con él no aprovechaba esa oportunidad Don Enrique de Vicente le deseo que vaya usted pronto a la casa de Raymond Moody al teatro de la mente y tengo que darle la gracia a Don Enrique de Vicente director de la revista Año Cero ya saben que está en los kioscos ya con ese artículo sobre los psico-killer ha sido un lujo contar con su presencia y también con usted Don Francisco López Eivane gracias por estar aquí buscamos nuestro punto final debemos concluir que abrir una investigación sobre testimonio de personas que dicen haber vuelto de la muerte no debe producirnos mayor inquietud y sí tranquilizarnos sobre un misterio que nos trae sosiego a medida que es mejor conocido como siempre les espero cada día en Código Rojo gracias Francisco López Eivane muchas gracias